Esta es la historia del que para muchos es el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, John McEnroe. Un hombre que lo sacrificó todo por ser el mejor, por ganarlo todo. Alguien a quien los sueños le duraban lo que tardaba en levantar una copa. Y levantó muchos sueños. Ahora, como capitán de Copa Davis, toda su experiencia, todo su genio, toda su genialidad, está dedicada a cumplir un sueño. Un sueño compartido con millones de americanos. El gran sueño americano, ganar la Copa Davis del año 2000. Sigue soñando, porque esta final la vas a ver en la tele. 33 años después, tras eliminar a los Estados Unidos, el sueño es nuestro. Televisión Española, pasión por el deporte. Número 2, pero esta es bola de encuentro, esta es bola de puesto en la final. Histórico punto este que se va a jugar ahora. Se ganó. Se ganó. Se ganó. Ya estamos en la cara. Y además hay un equipo. Lo sentimos. Ahora el sueño es nuestro. Vive con nosotros el gran sueño del deporte español. Ganar la Copa Davis de tenis. En directo desde el Palau Sant Jordi de Barcelona, España, Australia. Este viernes comienza la final de la Copa Davis. Televisión Española, pasión por el deporte. A ver, la Copa, de la definitely. Ella acabó de hacer una acta que... Señor. Insurila. Y por qué echar! Mira, 2 minutos. loyalmenteORA, por ¿no? Agustin genericas. 仔. Suena. Estuperem. Turca 감사. Chau. Gracias por ver el video.